... Con el ingeniero agrónomo Gerardo García Pinto, circunstancialmente presidiendo la Asociación Rural del Uruguay en este acto de apertura de una nueva. Después de... Escuchaba a otros colegas, han transcurrido 23 años de que también fuiste presidente de la Aru. ¿Qué se siente el haber cortado la cinta en nombre de la Aru? Bueno, una enorme satisfacción. Yo siempre estuve cerca de la rural. Entré en el año 88 en la Asociación Rural del Uruguay. Salí circunstancialmente en algún momento, siempre estuve cerca, salí cuando estuve en el sur y ese tipo de cosas, pero yo soy un hombre de la casa. Y siempre estoy en la vuelta para dar una mano. Bueno, he sido varias veces vicepresidente de grandes amigos y grandes productores. Me tocó ser vicepresidente de Alberto Pereira Micud, de Fernando Alfonso, de Rubén Echeverría y de Pablo Servino. Así que somos el palo y, bueno, evidentemente es una satisfacción estar acá. Pero bueno, yo tenía 36 años cuando arranqué la presidencia de la rural y ahora tengo 60, así que ha pasado agua bajo el puente. Pero sigo con las mismas ganas de dar una mano, de echar una mano, con más experiencia obviamente, pero con mucha fuerza. Estamos haciendo cosas, vamos a seguir haciendo cosas. Ahora estoy también dando una mano en la Confederación de Cámaras Empresariales, desde que ya los invitamos que este viernes haya un evento de competitividad muy importante acá en la rural del Prado. Y bueno, nosotros nos sentimos muy a gusto acá en esta casa, en este pasto donde estamos, o en los antecesores de estos pastos que veo acá. Yo vine acá en la panza de mi madre. Así que, si hará tiempo que transitamos con estas pistas como productores, como dirigentes, como cabañeros. Si Dios quiere, la semana que viene van a estar nuestros carneros acá. Así que, somos de acá. Gerardo, todo el mundo habla de un momento muy particular. Del país, pero del agro en particular. Y un momento muy particular de la Asociación Rural del Uruguay que tuvo que apartarse nuevamente de una negociación tripartita por dos temas básicos que seguramente los vamos a traer a colación ahora, pero que han hecho que esa actitud fuera muy comentada desde todos los puntos de vista. a favor, en contra, observadores neutros. Sí, nosotros no hacemos las cosas para que nos voten. Nosotros hacemos las cosas que nos parecen que hay que hacer. A nosotros nos parecía que no estaba dando condiciones de neutralidad al Ministerio de Trabajo en esta situación. Y se lo alertamos al Ministro hace un par de años cuando nos fue a visitar. Se lo alertamos en el buen sentido. Le pedimos que no queríamos que esta nueva ronda fuera como la del pasado, en el cual sentíamos que el Ministerio de Trabajo no era un ámbito neutro. Y yo te diría que se está repitiendo la misma fórmula. Y bueno, ahí había un tema técnico, un aditivo, cierre del consejo anterior, que es un tema de principios, no es un tema de plata, no es un tema de montos, es un tema de lo que corresponde, corresponde, y lo que no corresponde, no corresponde. Y fue en el momento de máxima, de manoseo, hacia Conaproli, y los productores lecheros del Uruguay. Y bueno, las gremiales rurales decidimos, en esa circunstancia, hasta que no se arreglaran esos temas, levantarnos del Consejo de Salarios. ¿Ha cambiado la situación como para que vuelvan a esa mesa de negociaciones? ¿O los temas siguen ahí latentes? Los dos temas siguen ahí latentes. No sé qué pasó con Conaproli hoy, no sé cómo cierra el tema Conaproli, pero el otro tema sigue absolutamente incambiado. Ni siquiera nos han llamado para debatir acerca de si podíamos tener razón o no tener razón. Me parece que no tienen interés que volvamos. Se dice desde el gobierno, o desde el Ministerio de Trabajo, que se va a laudar sin la presencia de las patronales. Ya lo hicieron la vez pasada, la verdad, nuevamente. Y bueno, este es el sistema. Lo que nosotros llamamos a la reflexión es decir, ¿sirve un sistema en el cual está todo el mundo tensionado un lote de meses y enfrentando a la sociedad y a veces artificialmente enfrentando a trabajadores con empleadores? Cuando la enorme mayoría de lo que necesitamos es trabajar, en una época en la cual estamos perdiendo, se han perdido 50.000 puestos de trabajo en los últimos tres años y están amenazados una cantidad de puestos de trabajo más, nos parece que no, nos parece que la tónica tiene que ser la que dijimos nosotros acá en la apertura del Prado, que tiene que haber muchos más encuentros y para eso hay que poner todos una parte así. Gerardo, en el final, porque creo que es un tema que no puede faltar en una entrevista con una jerarquía de la Asociación Rural del Uruguay con un representante del agro en definitiva. Uno de los principales reclamos que se viene haciendo en los últimos años es el valor del dólar que se ha movido circunstancialmente en estos días, en estas semanas, por razones que no son de decisión interna, sino por circunstancias externas que afectan obviamente. ¿Cómo están analizando esta situación? Y bueno, estamos viviendo con preocupación, antes de todo este lío de Argentina, las cuentas de la Dirección de Asuntos Económicos de la Rural daban que el dólar estaba atrasado en el eje de un 20-25% por dar un margen, las propias autoridades estaban empezando a aceptar de que estaban desalineadas, recuerdo los fundamentos, el valor del dólar, y bueno, ahora vino el despatarro de la región, de Argentina y de Brasil, y bueno, la brecha se agrandó mucho más. Hay que esperar, hay que ser prudentes, pero no está bueno también que se estén gastando las reservas del Uruguay para tratar de sostener el dólar. Es un tema muy técnico, hay que esperar, pero lo estamos monitoreando con preocupación. Gracias por la nota, y bueno, en tu nombre los deseos a Pablo Servino que se recupere esta gripe para que podamos oír su discurso el último día de esta exposición. Si Dios quiere, vamos a tener al presidente en buen estado de salud en el resto de los días del expo Prado. Gracias. Gracias.